¿Qué tal? Mi nombre es Carlos y en el día de hoy les voy a enseñar a preparar un cóctel clásico que es el Gin Tonic de una manera rápida, sencilla y casi perfecta. Sin más, vamos con el video. ¿Qué es lo que necesitaremos para preparar nuestro clásico Gin Tonic? Obviamente necesitaremos agua tónica, en mi caso usaré una agua tónica traída desde la India, también gin o ginebra y un vaso. Por otro lado también necesitaremos hielo, en este caso lo tengo por acá. No obstante, y a modo de preferencia, de gustos, a mí me gusta enfriar previamente la copa, netamente por un tema de gusto como mencionaba, pero esto es completamente opcional. Comencemos. En nuestro vaso, o nuestra copa, idealmente tiene que ser un vaso corto, usaremos aproximadamente unas 4 o 5 piezas de hielo, esto netamente de gusto. Lo siguiente que haremos es enfriar la copa, en mi caso ya la tengo un poco enfriada, pero nunca está de más. Con eso es suficiente. En el caso, que tenemos que desahogar, lo hacemos. Una vez ya desahogado nuestra copa o nuestro vaso, este vaso que acabamos de hacer de desahogar es completamente opcional. Ahora lo que viene es proceder con incorporar el gin en nuestro vaso. Perfecto. Ahora incorporamos un twist de lima o de limón, en mi caso voy a usar un limón. Luego de este vaso, adicionalmente podrían incorporar una pieza de negro completamente opcional. Y finalizamos incorporando nuestra agua tónica. Y bueno, ya tenemos preparado nuestro clásico, querido y amado gin tonic. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chisito. 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 Chisito.